Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ana María Aibar y hoy les traigo la novena parte de Crónicas Necrománticas 1, el que habla con los muertos. ¡Hoy martes! ¡Hoy martes! La novena parte de Crónicas Necrománticas. No, por Dios, ¿qué es lo que estoy oyendo? No sé qué me da más pena, si tus patéticas introducciones o tu chillona voz. ¡Dragosani, haz algo por favor! ¿Qué quieres que haga? Ella es la que tiene el control. Ella decide quién sale y quién no. Y ya viendo que estamos en la penúltima parte, no quiero perder mi oportunidad de poder dirigirme al público oyente. Mi público, quien me sigue, quien me idolatra. A que yo soy el personaje más valorado de esta historia. Sí, puedo sentirlo. ¡Ay, Dragosani, tú también cayendo en esto! Dios mío, por favor, que comience la historia ya. Crónicas Necrománticas 1 El que habla con los muertos Autor, Brian Lumley Ya era otra vez de noche y Dragosani había regresado a las colinas cruciformes. Llevaba a la espalda una segunda oveja que había atontado de una pedrada. Había tenido un día muy activo, pero sin duda recogería el fruto de sus esfuerzos. Max Batu había tenido oportunidad de mostrar, una vez más, el poder de su ojo maligno, en esta ocasión, con un tal Ladislau Gireschi. Alguien encontraría al viejo en su domicilio, donde vivía solo, muerto de un ataque al corazón, claro. Pero ese no había sido el único trabajo de Max, porque hacía más o menos una hora, Dragosani había enviado al mongol en una misión de fundamental importancia. Esto quería decir que el nigromante estaba solo cuando se acercó a la tumba del vampiro y envió sus pensamientos por delante para penetrar la helada oscuridad. ¿Estás durmiendo, Tibor? He vuelto, tal como habíamos quedado. Brillan las estrellas, la noche está muy fría y la luna comienza a subir tras las colinas. Ha llegado la hora, Tibor, para los dos. ¿Y después de un instante? Dragosani Sí, supongo que dormía, pero con un sueño magnífico, Dragosani. El sueño de los no muertos. Y he tenido sueños grandiosos, Dragosani, de imperios y conquistas. Por una vez, mi dura cama fue suave, como los pechos de un amante. Y estos viejos huesos no eran pesados, sino ágiles, como los de un chico cuando va al encuentro de su novia. Ha sido un sueño grandioso, sí, pero nada más que un sueño. Dragosani percibió algo que muy bien podía ser abatimiento. Alarmado por el desarrollo de su plan, preguntó. ¿Sucede algo malo? Al contrario, todo va bien, hijo mío. Solo que me temo que pueda llevar más tiempo del que yo había pensado. Me he fortificado con tu ofrenda de ayer, e incluso he engordado un poco. Pero aún así, el suelo es duro, y las sales de la tierra han vuelto rígidos a estos viejos tendones míos. Y luego, con voz algo más vivaz. ¿Y te has acordado de traerme otro pequeño tributo, Dragosani? Espero que no demasiado pequeño. Quizás algo parecido a mi última comida. El negromante le respondió acercándose al límite del círculo y arrojando al suelo la oveja que llevaba al hombro. No lo he olvidado, dijo luego. Pero dime, ¿qué quieres realmente, viejo dragón? ¿Por qué llevará más tiempo del que habías pensado? Dragosani estaba decepcionado. Su plan dependía de que consiguiera resucitar al vampiro esa misma noche. ¿No tienes comprensión, Dragosani? Entre los hombres que me seguían cuando era un guerrero, algunos sufrían heridas tan severas que debían guardar cama. Algunos se recuperaban, pero después de haber pasado meses acostados, a menudo estaban muy débiles y llenos de dolores y males. Imagínate lo que sucede conmigo después de haber yacido durante más de quinientos años. Pero ya veremos. Mientras hablo, crece mi deseo de resucitar. Y tal vez pueda serlo después de otro tentempié. Dragosani hizo un gesto que indicaba que había comprendido. Cogió una pequeña y afilada hoz que llevaba en el bolsillo, le quitó la funda y se inclinó hacia la oveja. —¡Espera! —dijo el vampiro. —Como supones, esta puede ser una ocasión decisiva para ambos. Una ocasión de enorme trascendencia. Por mi parte, creo que debemos tratarla con el respeto que se merece. El negromante arrugó la frente. —¿Qué quieres decir? —Estarás de acuerdo conmigo, hijo mío, en que hasta ahora no me he andado con ceremonias, no me he quejado cuando me has arrojado la comida como si fuera un cerdo. —Pero debes saber, Dragosani, que yo también he comido en mesas, y hasta he cenado con príncipes. —Sí, y volveré a hacerlo, y tú quizás estarás sentado a mi derecha. —¿No se me debe entonces un trato más cortés? ¿O deberé recordarte siempre como el hombre que me arrojaba la comida, como se arrojan bellotas a los cerdos en una pocilga? —Es un poco tarde para esa clase de detalles, ¿no crees, Tibor? Dragosani se preguntó qué tramaba el vampiro. —¿Qué quieres en verdad? Tibor percibió al instante su recelo. —¿Qué? ¿Aún desconfías de mí? —Bueno, supongo que tienes tus razones. La mía fue la supervivencia. Pero, ¿no hemos convenido acaso que cuando yo resucite, quitaré mi semilla de tu cuerpo? —¿Y en ese momento no estarás por entero en mis manos? —Me parece una insensatez, Dragosani, que confíes en mí cuando esté vivo y no cuando aún permanezco en la tumba. —Si quisiera, sería capaz de hacerte más daño de pie que enterrado. —Además, si estuviera en mis planes causarte daño, ¿quién me serviría de guía en ese nuevo mundo en el que voy a vivir? —Tú serás mi mentor, Dragosani, y yo el tuyo. —Todavía no me has dicho qué quieres. El vampiro suspiró. —¡Ay! Dragosani, me ve obligado a reconocer una pequeña debilidad personal. En el pasado te he acusado de ser un tanto vanidoso y ahora debo confesarte que también yo lo soy. Sí, y me gustaría celebrar mi renacimiento de una manera más digna. trae la oveja hijo y depósitala ante mí, pero que esta última vez sea como un auténtico tributo, como un sacrificio ritual ante alguien muy poderoso, y no bellotas y paja para engordar a los cerdos. —¡Déjame que coma de una fuente Dragosani y no de un pesebre! —¡Viejo bastardo! pensó Dragosani, aunque cuidándose de no revelarle sus pensamientos. —¿Así que él iba a ser el siervo del vampiro, no? ¿Otro idiota encadenado y siguiéndolo como si fuera un perro? —¡Ah! pero yo también tengo algo que decirte, mi viejo, viejísimo amigo, pensó Dragosani para sí mismo. —Disfruta esto, Tibor Ferenchi, porque esta será la última vez que un hombre preste un servicio a un ser como tú. —¿Quieres que te traiga la oveja como si fuera una ofrenda? —¿Es demasiado pedir? —El negromante se encogió de hombros. En ese momento nada era demasiado. Dentro de poco sería él quien pediría. Dejó el cuchillo y cogió la oveja. La llevó hasta el centro del círculo y la depositó donde había yacido la ofrenda de la noche pasada. Luego volvió a coger su pequeña hoz. El claro había permanecido hasta ese instante en calma como la tumba que era. Pero Dragosani percibió ahora una turbulencia. Era como si de repente se tensaran unos músculos. El silencioso zarpazo de un gato sobre un ratón. La formación de saliva sobre la lengua de un camaleón antes del ataque. Con prisa, estremecido de horror ante lo desconocido, Dragosani echó hacia atrás la cabeza del animal para degollarla y entonces —Eso no es necesario, hijo mío —dijo Tibor Ferenci. Dragosani hubiera saltado fuera del círculo porque en ese instante supo que la criatura enterrada estaba harta de cerditos y ovejas, pero lo supo demasiado tarde. Había hecho un mínimo movimiento para enderezarse cuando un tentáculo fálico brotó del suelo, desgarró sus ropas como un cuchillo y penetró en su cuerpo. ¿Y cómo habría deseado entonces poder saltar para librarse de él aunque la herida lo matara? Habría saltado pero no podía. El pseudópodo se ramificó dentro de él y penetró en todos los conductos inferiores de su cuerpo, lo llenó y luego lo atrajo como a un pez arrastrado mediante un anzuelo. Dragosani fue aplastado contra la oscura y bullente tierra y después de eso ya ni siquiera pudo pensar en huir porque entonces comenzó el dolor, el tormento, la agonía final. Sus intestinos se derretían, sus vísceras estaban ardiendo. Estaba sentado sobre un manantial de ácido y entre tanto Tibor Ferenci aullaba su triunfo y se mofaba de Dragosani con la respuesta, la verdadera respuesta a la pregunta que se había hecho el nigromante durante todos esos años. ¿Por qué me odiaban, hijo mío? ¿Por qué me odiaban mis propios parientes y amigos? ¿Por qué todos los vampiros odian a los de su especie? La respuesta es muy simple, Dragosani. La sangre es vida, la sangre de un cerdo nos satisface si no hay nada mejor para alimentarnos y también la de las aves y las ovejas, pero la sangre del hombre es mucho mejor como descubrirás muy pronto por ti mismo. Pero por encima de todo está el verdadero néctar de la vida, el que sólo puede ser bebido en las venas de otro vampiro. Dragosani ardía en un doble infierno. Se sentía desgarrado por dentro. El parásito que llevaba en su interior se adhería a él en su agonía, mientras el apéndice de Tibor absorbía su esencia. Ese terrible tentáculo, sin embargo, no le causaba un daño real. Era protoplásmico, se amoldaba los órganos sin herirlos, penetraba sin abrir orificios. Incluso sus espinosas ramificaciones no habrían heridas, porque estaban hechas para retener sin desgarrar. La agonía radicaba en su estar allí, en el contacto con los nervios, los músculos y los órganos, en su avance por todos los conductos del violado cuerpo de Dragosani. Si un médico demente hubiera inyectado una solución de ácido en sus venas, no le habría dolido tanto, pero esto, no obstante, no iba a matarlo. Podía matar, ciertamente, pero no en esta ocasión. Dragosani, en su tormento, no podía saberlo y gritaba, ¡Acaba conmigo de una vez! ¡Maldito sea tu negro corazón mentiroso y más que mentiroso! ¡Mátame, Tibor! ¡Por favor, termina con este suplicio! ¡Te lo ruego! Permaneció en la oscuridad, bajo los árboles, entre las losas rotas y las ruinas de la antigua tumba, y el horror le carcomió la mente como una rata que devorara su cerebro. Alguien había puesto en marcha una trituradora de carne dentro de su cuerpo y estaba convirtiendo sus entrañas en gusanos rojos que se retorcían. Se sacudió espasmódicamente y cayó de lado. La agonía hizo que se levantara otra vez solo para caer de nuevo. Y así siguió. Caía, se levantaba, se retorcía y gritaba mientras Tibor Ferenshi se alimentaba. me has dado fuerzas, Dragosani, la sangre de las bestias me ha devuelto el vigor, pero la verdadera vida está en la sangre de un semejante, aunque solo sea la sangre inmadura y débil de ese hijo que ahora la farfulla dentro de ti. Él se debilita por su pérdida y tú a causa del dolor, pero matarlo y matarte a ti, nada de eso. ¿Por qué privarme de mil banquetes futuros? saldremos juntos al mundo, Dragosani, y tú serás mi esclavo hasta el momento en que puedas abandonarme. Y para entonces ya no necesitarás preguntar por qué los vampiros solo están unidos por el odio. El vampiro estaba saciado. El tentáculo salió de Dragosani y desapareció dentro de la tierra. Su retirada fue, si esto es posible, aún peor que la penetración, como una espada al rojo vivo que alguien arrancase brutalmente de su cuerpo. Dragosani gritó un aullido que reverberó como el grito de una criatura salvaje en las frías y crueles colinas cruciformes. Pero, ¿acaso no le había dicho Tibor que a Blat el empalador le habían puesto ese nombre por él? Dragosani ahora comprendía perfectamente por qué. El nigromante intentó ponerse de pie pero no pudo. Sus piernas eran de gelatina, su cerebro una sopa de ácido en la olla de su cráneo. Rodó sobre sí mismo, salió del manchado círculo y trató otra vez de levantarse. Imposible, no era suficiente con querer hacerlo. Yació allí inmóvil, recuperando sus fuerzas y su presencia de ánimo. El vampiro había hablado de odio y tenía razón. Era odio lo que mantenía a Dragosani consciente. Odio y nada más que odio, el suyo y el de la criatura que llevaba en su interior. Ambos habían sido destrozados. Por fin consiguió ponerse de costado y miró con odio la negra tierra que ahora humeaba como si de ella se alzaran los vapores del infierno. Aparecieron grietas sobre la superficie que Dragosani había despejado. La tierra se hinchó primero y luego comenzó a abrirse. Algo empujaba desde abajo. Y entonces un ser increíble hizo su aparición. Dragosani abrió la boca en una involuntaria mueca de terror y de odio. Esta era la criatura enterrada. Con ella había hablado, discutido y la había maldecido una y otra vez. Esto era Tibor Ferenci, la no muerta encarnación de su propio estandarte del murciélago demonio dragón. Peor aún, Dragosani estaba condenado a ser igual, una condena que él mismo se había buscado. Las gruesas orejas de la criatura estaban pegadas a su cabeza, pero eran puntiagudas y ligeramente más largas que el cráneo y parecían cuernos. Su nariz era chata, arrugada y con circunvoluciones, como la de un gran murciélago. La piel era escamosa y los ojos rojos como los de un dragón y era muy grande. Las manos que aparecían ahora y desgarraban el suelo eran enormes, con uñas que sobresalían unos tres centímetros más allá de la punta de los dedos. Dragosani consiguió vencer su terror y se puso de pie, justo en el momento en que el vampiro volvía su lobuna cabeza y le dirigía una monstruosa mirada. Sus ojos se abrieron muy grandes y su luz escarlata iluminó a Dragosani cuando Tibor dijo Yo puedo verte con una voz tan perversa y extraña como los mensajes mentales que había enviado desde la tumba. Pero esta afirmación no parecía de ninguna manera amenazadora. Era más bien como si el hecho de poder ver y en particular de ver a Dragosani le produjera una mezcla de alivio e incredulidad. Pero fuera lo que fuese el nigromante se encogió de miedo y en ese mismo momento ¡Hola! ¡Criatura salida de la tierra! Dijo Max Batu que salió de su escondite. Tibor Ferenchi volvió la cabeza en dirección a la voz del mongol. Cuando vio a Batu sus grandes mandíbulas se abrieron y emitió una especie de silbido por entre sus grandes dientes que chorreaban baba. Y Batu sin demora tras mirar aquel rostro apuntó y disparó la ballesta de Ladislau Gireschi. El cuadrillo de Palosanto tenía un grosor de dos centímetros y punta de acero. Salió disparado de la ballesta. Penetró casi a quemarropa en el pecho del vampiro y lo traspasó. Tibor lanzó un aullido e intentó meterse de nuevo en la tierra humeante pero el cuadrillo se trabó en los bordes del agujero y no le permitió hundirse a la vez que desgarraba su carne grisácea. Chilló entonces por segunda vez un grito lleno de desesperación y se sacudió atravesado por el cuadrillo mientras maldecía y la baba caía de su horrible boca. Batu acudió enseguida junto a Dragosani lo sostuvo y le entregó una hoz cuya hoja recién afilada resplandecía. El nigromante la acogió se desprendió de Batu y avanzó tambaleante hacia el monstruo que seguía revolviéndose atrapado con medio cuerpo dentro de la tumba y el otro medio fuera. La última vez que te enterraron dijo Dragosani cometieron un grave error Tibor Ferenci los músculos de su cuello y brazo se tensaron cuando alzó la hoz olvidaron cortar tu maldita cabeza. El monstruo intentó arrancarse la saeta que lo atravesaba y dirigió a Dragosani una mirada que éste no acabó de comprender. Había miedo en ella sí pero sobre todo asombro como si la bestia no acabara de creer en este súbito revés de la suerte. ¡Espera! grasnó cuando Dragosani se le aproximó y el áspero bajo de su voz parecía el eco de innumerables ramas rotas durante una avalancha ¿No te das cuenta? ¡Soy yo! Pero Dragosani no esperó él sabía quién era el monstruo y qué era sabía que la única manera de heredar sus poderes y sus conocimientos era ésta como nigromante sí y lo irónico del asunto era que Tibor mismo le había concedido ese don muere criatura bastarda gritó y la voz pareció un relámpago de acero cuando Dragosani cortó la cabeza del monstruo la horrible cabeza cayó al suelo y rodó pero mientras rodaba alcanzó a gritar tonto maldito tonto y luego se quedó quieta los ojos de color púrpura se cerraron la boca se abrió por última vez escupió un borbotón de baba y sangre y susurró con voz apenas audible tonto Dragosani por toda respuesta alzó otra vez la hoz y partió la cabeza en dos como si hubiera sido un gran melón demasiado maduro dentro del cráneo el cerebro era una masa espesa y blanda con un núcleo que se agitaba eran en realidad dos cerebros uno humano ya marchito y otro extraño el del vampiro Dragosani sin pausa y sin miedo a sabiendas de lo que hacía hundió las manos en las dos mitades de la cabeza y dejó que sus dedos temblorosos tocaran los fluidos malolientes y la pulpa todos los secretos y la sabiduría de los fanfiri estaban allí esperando a que él los investigara sí sí los cerebros se estaban pudriendo cayendo en la natural decadencia y corrupción de siglos pero el talento nigromántico de Dragosani le permitía rastrear los secretos del monstruo no muerto aunque ahora sí estaba completamente muerto en los líquidos de su corrompido cerebro pálido como la muerte con un brillo obsceno en los ojos Dragosani se llevó el revoltijo a la cara pero ya era demasiado tarde ante sus ojos furiosos el cerebro se pudrió por completo se deshizo en humo en pequeños regueros de polvo que se deslizaron entre sus dedos hasta el deformado cráneo se hizo polvo en las manos de Dragosani con un grito de angustia y balanceando salvajemente los brazos como un molino de viento enloquecido Dragosani se dio la vuelta y se arrojó de cabeza sobre el cuerpo sin cabeza del vampiro que todavía estaba en posición vertical a medias dentro de la tumba el cuello cortado comenzaba a deshacerse en humo hundiéndose dentro del escamoso pecho que a su vez comenzaba a desmoronarse dentro del tronco oculto por la tierra y cuando el nigromante hundió la mano y parte del brazo en aquel agujero dentro de la pudrición y la feridez la tierra arrojó una gran nube de vapores tóxicos y se desmoronó sobre el cadáver ahora casi líquido Dragosani aulló como un poceso y sacó el brazo del tremedal luego se arrastró lejos del agujero mientras la tierra poco a poco recobraba la calma se detuvo en el borde del círculo con la cabeza baja y los hombros encorvados en un gesto de abatimiento y descargó su frustración en largos y estremecedores sollozos Max Batu estupefacto profundamente conmovido por todo lo que había presenciado contempló durante unos minutos al nigromante y luego se adelantó lentamente se agachó junto a Dragosani y le puso una mano en el hombro camarada Dragosani dijo en voz muy baja poco más que un susurro ya ha terminado todo Dragosani dejó de sollozar y con la cabeza aún baja reflexionó sobre lo que le había preguntado Batu ¿había terminado todo? ¿había concluido para Tibor Ferencí? sí pero comenzaba para el nuevo vampiro la criatura aún inmadura simbióticamente alojada en su cuerpo proveerían mutuamente a sus necesidades aunque fuera de mala gana aprenderían el uno del otro se convertirían en un solo ser había aún una pregunta sin respuesta ¿quién a la larga dominaría al otro? en un enfrentamiento con un hombre ordinario el vencedor sería no cabía duda el vampiro siempre pero Dragosani no tenía nada de ordinario poseía el poder de acumular sabiduría de incrementar sus talentos y tal vez en el curso de este aprendizaje en su continuo acumular secretos y nuevos y extraños poderes encontraría la manera de librarse del parásito pero hasta entonces no, Max Batu respondió aún no ha terminado ¿y qué debo hacer? el pequeño mongol deseaba ayudar ¿en qué puedo servirte? ¿qué necesitas? Dragosani continuó mirando fijamente la oscura tierra ¿cómo podía ayudarlo Batu? ¿cuáles eran las necesidades del nigromante? dos preguntas muy interesantes el dolor y la frustración se extinguieron en Dragosani tenía mucho que hacer y estaba perdiendo el tiempo había acudido a este lugar para adquirir nuevos poderes para enfrentarse a la amenaza que suponían Harry Keogh y la organización E. británica los secretos de Tibor estaban ahora fuera de su alcance muertos y desaparecidos para siempre como el vampiro pero eso no era el final de la cuestión aunque se sentía débil y maltrecho sabía que sus heridas curarían quizás el dolor había marcado su mente y su alma si es que todavía la tenía pero eran marcas que con el tiempo se desvanecerían no no había sufrido ningún daño permanente no solo había sido vaciado vaciado, sí la criatura que moraba en su interior estaba necesitada y Dragosani sabía lo que necesitaba sintió la mano de Batu en su hombro y le pareció percibir el fluir de la sangre en las venas del mongol y luego Dragosani vio la afilada y curva hoja del instrumento que había llevado para degollar a la oveja estaba muy cerca de su mano y relucía plateada contra la tierra negra bueno había pensado hacerlo algún día lo haría antes de lo planeado eso era todo necesito dos cosas de usted Max dijo Dragosani y alzó la vista Max Batu ahogó una exclamación y su boca se abrió en un gesto de sorpresa los ojos del nigromante estaban rojos como los del demonio que Batu había matado el mongol los vio vio algo más que brilló plateado en la noche y después la oscuridad definitiva Intervalo 2 tengo que hacer una pausa le dijo Alec Kyle a su extraño visitante dejó el lápiz y se masajeó la dolorida muñeca la mesa estaba sembrada de virutas de madera de los cinco lápices que había gastado hasta el final este era el sexto y Kyle tenía el brazo destrozado de tanto escribir frente a él había una delgada pila de hojas cubiertas de notas y apuntes de arriba a abajo y de un margen al otro cuando comenzó a escribir cuatro, cinco horas antes las notas habían sido minuciosas detalladas al cabo de una hora se habían transformado en meros apuntes garabateados en una letra casi ilegible tanto que el mismo Kyle apenas si podía descifrarlos y se habían reducido a una lista de fechas junto a breves títulos ahora mientras descansaban su mente y su muñeca Kyle miró otra vez las fechas e hizo un gesto escéptico él todavía creía que todo esto era la pura verdad pero había aquí una anomalía flagrante una ambigüedad que él no podía pasar por alto Kyle con el gesto ceñudo miró a la aparición que flotaba muy erguida al otro lado de la mesa y dijo hay algo que no acabo de entender y tras reír con cierta histeria continuó en realidad hay muchísimas cosas que no entiendo aunque hasta ahora al menos podía creer en ellas pero esto me cuesta mucho más ¿y de qué se trata? preguntó la aparición hoy es lunes Sirkinan será incinerado mañana la policía no ha podido descubrir nada y es casi blasfemo mantener su cadáver en la condición en que se encuentra es verdad concedió su interlocutor bien la cuestión es que yo sé que gran parte de lo que usted me ha contado es cierta y sospecho que también lo es el resto me ha dicho cosas que solo Sirkinan y yo sabíamos pero pero qué pero su historia va más allá del presente estalló Kyle he verificado sus fechas y usted me ha estado hablando sobre el próximo miércoles para el que todavía faltan dos días según su relato Tibor Ferenci todavía no está muerto y no lo estará hasta el miércoles por la noche después de un instante el otro respondió me doy cuenta que esto le debe parecer muy extraño el tiempo Alec es relativo como el espacio en verdad están estrechamente relacionados iré aún más lejos todo es relativo hay un gran proyecto universal algo se le escapaba a Kyle por un momento solo vio lo que quería ver usted también puede ver el futuro su rostro tenía una expresión de intenso asombro y yo que pensaba que ese era mi talento pero que pueda ver el futuro con tal claridad es casi increí Kyle se interrumpió bruscamente como si las cosas no fueran ya bastante fantásticas algo aún más increíble se le había pasado por la cabeza puede que su visitante lo leyera en su rostro pero lo cierto es que sonrió una sonrisa tan transparente que incluso dejaba pasar la luz que penetraba por la ventana ¿qué sucede Alec? ¿dónde? ¿dónde está usted? preguntó Kyle quiero decir su yo verdadero físico ¿desde dónde me está hablando? o mejor dicho ¿desde cuándo? el tiempo es relativo respondió el otro sin dejar de sonreír usted me habla desde el futuro ¿verdad? susurró Kyle era la única respuesta posible solo así el espectro podía saber todas estas cosas podía ser lo que hacía usted me será muy útil dijo el fantasma asintiendo además de la evidencia parece poseer una aguda intuición o tal vez es parte del mismo talento pero ahora no cree que deberíamos seguir Kyle todavía atónito cogió el lápiz sí será mejor que continuemos será mejor que me lo cuente todo hasta el final capítulo 15 Moscú un viernes por la tarde en el piso de Dragosani en la calle Pushkin cuando Dragosani entró por fin en su piso y se sirvió un vaso de whisky ya comenzaba a oscurecer los trenes en los que regresó de Rumanía habían sido horriblemente lentos y la ausencia de Batu hizo que el viaje le pareciera mucho más largo la ausencia de Batu sí y la creciente sensación de apremio de que estaba siendo empujado hacia un colosal enfrentamiento el tiempo pasaba deprisa y todavía tenía muchas cosas que hacer estaba exhausto pero no podía descansar un instinto lo incitaba a seguir le advertía que no se detuviera en su trayectoria después de un segundo whisky y cuando ya se sintió un poco mejor Dragosani telefoneó a Chateau-Bronizzi y se cercioró de que Borowitz todavía estaba de duelo en su dacha de su coca después pidió hablar con Igor Vladi pero este ya se había marchado a su casa Dragosani lo llamó entonces allí y le preguntó si podía ir a verlo el otro le dijo enseguida que sí Vladi vivía en un pequeño piso propiedad del estado no muy lejos del domicilio de Dragosani pero este de todas formas cogió el coche antes de que transcurrieran diez minutos estaba sentado en el saloncito de Vladi con un vaso de vodka en la mano y bien camarada preguntó Vladi cuando terminaron con los consabidos saludos y demás preliminares ¿en qué puedo servirlo? Vladi contempló con curiosidad con una mirada especulativa los grandes anteojos oscuros de Dragosani y sus demacradas facciones Dragosani hizo un gesto afirmativo con la cabeza como si de manera silenciosa confirmara algo y dijo veo que me estaba esperando sí se me ocurrió que era probable que nos viéramos respondió con cautela Vladi Dragosani se decidió ir directo al grano si Vladi no daba las respuestas apropiadas lo mataría a la larga era probable que lo matara de todos modos muy bien aquí estoy dijo y ahora dígame qué va a pasar Vladi era un hombre pequeño y moreno y por lo general era como un libro abierto ahora alzó una ceja adoptó una expresión levemente sorprendida y preguntó ¿qué va a pasar con qué o con quién? mire dejémonos de rodeos usted sabe perfectamente por qué he venido por eso le pagan por su habilidad para ver las cosas por anticipado así que le repito la pregunta ¿qué va a pasar? Vladi ceñudo preguntó ¿quiere decir con Borowitz? para empezar sí el rostro de Vladi se volvió extrañamente imperturbable casi frío morirá dijo sin emoción alguna mañana alrededor de mediodía de un ataque al corazón solo que se interrumpió con cara de preocupación ¿qué? un ataque al corazón repitió Vladi encogido de hombros Dragosani hizo un gesto de asentimiento suspiró y se distendió un poco sí dijo así será y qué sucederá conmigo y con usted nunca me leo el futuro dijo Vladi me tienta hacerlo claro está pero es muy frustrante conocer el futuro y no poder cambiarlo da miedo además en cuanto al suyo es un poco extraño a Dragosani esto no le gustó nada ¿qué tiene de extraño? preguntó eso podía ser algo muy importante Vladi cogió los vasos y sirvió más vodka ante todo seamos sinceros el uno con el otro dijo camarada yo no soy su rival no tengo ninguna ambición con respecto a la organización E absolutamente ninguna sé que Borowicz había pensado en mí junto con usted como su sucesor pero no me interesa creo que usted debería saberlo ¿y se hará a un lado para hacerme un favor? no le hago un favor a nadie dijo el otro simplemente no quiero el puesto Yuri Andropov no descansará hasta hacernos polvo aunque tenga que dedicar a eso toda su vida la verdad me gustaría no tener nada que ver con la organización ¿sabía usted que soy arquitecto Dragosani? y me gustaría más estar leyendo los planos de un edificio antes que el futuro ¿y por qué me cuenta esto? preguntó Dragosani con curiosidad no tiene que ver con nada sí tiene que ver con mi vida y yo quiero vivir Dragosani como puede ver sé que el ataque al corazón de Borowicz está relacionado con usted y si usted puede atacar al general y vencerlo ¿qué posibilidad tengo yo? no soy valiente Dragosani y tampoco estúpido la organización E es toda suya Dragosani se inclinó hacia adelante sus ojos eran aguijones de luz roja que traspasaban los cristales oscuros de las gafas pero su trabajo consiste en informar a Borowicz de esta clase de cosas y gor dijo dijo con voz ronca sobre todo si le conciernen a él ¿me está diciendo que no le ha dicho nada? ¿o acaso él ya sabe que yo estoy implicado en esto? Vladi hizo un gesto negativo y sirguió en el asiento durante un instante se sintió casi hipnotizado por Dragosani la mirada del hombre era como la de una serpiente o quizá como la de un lobo en todo caso no enteramente humana no sé por qué le he contado todo esto dijo por fin por lo que sé lo puede haber enviado el mismo Borowicz si así fuera usted no lo sabría preguntó Dragosani ¿acaso no lo habría visto gracias a su talento? no puedo verlo todo replicó Vladi de acuerdo no no me envió Borowicz y ahora dígame la verdad ¿sabe el general que morirá mañana? y si lo sabe ¿sospecha que yo seré el causante de su muerte? respóndame estoy esperando Vladi se mordió los labios e hizo un gesto negativo no no lo sabe murmuró ¿por qué no se lo ha dicho? por dos razones la primera aunque lo supiera no podría cambiar nada y la segunda odio al viejo bastardo tengo una novia y quiero casarme lo he deseado durante diez años pero Borowicz dice que no me necesita totalmente concentrado en mi trabajo y según él demasiado sexo arruinaría mi talento maldito sea el bastardo me raciona las relaciones con mi novia Dragosani se echó hacia atrás en el asiento y soltó la risa Vladi vio su enorme boca abierta y sus afilados dientes y una vez más tuvo la sensación de que estaba hablando con un extraño animal y no con un hombre típico de Borowicz dijo Dragosani cuando por fin dejó de reír bien Igor creo que ya puede hacer planes para la boda sí podrá casarse cuando lo desee pero usted querrá que siga en la organización ¿verdad? dijo Igor y no parecía entusiasmado ante la perspectiva por supuesto respondió Dragosani usted es demasiado valioso para trabajar como arquitecto pero la organización eso no es más que un comienzo en la vida hay cosas más importantes cuando todo esto termine yo subiré como la espuma y usted conmigo Vladi le respondió con una mirada enigmática y Dragosani de repente tuvo la seguridad de que le ocultaba algo usted iba a decirme qué había visto en mi futuro le recordó no sería mala idea que lo hiciera ahora puesto que hemos terminado con Borowicz me parece que dijo que había visto algo extraño sí extraño estuvo de acuerdo Vladi claro que puedo equivocarme de todas formas mañana lo sabrá dijo y tuvo un nervioso estremecimiento al ver la expresión de Dragosani qué significa que mañana lo sabré preguntó el nigromante mientras se ponía lentamente de pie me ha entretenido para hacerme perder el tiempo para confundirme con trivialidades sabiendo que mañana me sucederá alguna cosa a qué hora y dónde mañana por la noche y en el chateau respondió Vladi será algo importante pero no sé nada más Dragosani comenzó a pasearse por la habitación e intentó encontrar pistas de aquello en su propia mente será la KGB es posible que encuentren tan rápido el cadáver de Borowicz no lo creo y aunque lo hicieran por qué habrían de sospechar de la organización o de mí después de todo sólo habría sido un ataque al corazón eso le puede suceder a cualquiera o es alguien que pertenece a la organización tal vez usted Igor que se lo ha pensado mejor Vladi se apresuró a hacer un gesto negativo será un sabotaje Dragosani continuó paseándose y si lo es ¿de qué tipo? Dragosani hizo un furioso gesto de negación no no puede ser maldito sea Igor usted sabe más de lo que dice ¿qué es exactamente lo que ha visto? usted no comprende gritó Vladi hombre no soy sobrehumano no puedo ver con exactitud todo el tiempo era verdad y Dragosani lo sabía la voz de Vladi indicaba que estaba exasperado él también deseaba tener una respuesta en ocasiones las cosas son muy confusas como aquella vez que Andrei Ustinov recibió su merecido yo sabía que aquella noche habría jaleo y se lo advertí a Borowitz pero me era imposible saber quién estaría implicado ahora me ocurre lo mismo mañana habrá dificultades y serán grandes usted estará en medio del asunto el problema vendrá de fuera y será grande realmente grande de eso estoy seguro pero no sé nada más eso no es todo dijo Dragosani con tono siniestro aún no sé a qué se refería cuando dijo que mi futuro era extraño ¿por qué elude esa cuestión? ¿estaré en peligro? sí dijo Vladi pero no sólo usted todos los del chateau están en peligro ¡maldito sea hombre! Dragosani golpeó la mesa con el puño según sus palabras se diría que todos vamos a morir Vladi se puso pálido dio vuelta la cara pero Dragosani se inclinó lo cogió de las mejillas con una de sus grandes manos y lo obligó a mirarlo a los ojos ¿estás seguro de que me lo ha dicho todo? preguntó masticando las palabras ¿no puede intentar explicarme qué quería decir cuando utilizó la palabra extraño? ¿acaso ha visto que moriré mañana? Vladi se soltó y empujó hacia atrás la silla para alejarse de Dragosani las blancas marcas dejadas por la presión de los dedos comenzaron a desvanecerse de sus mejillas y en su lugar aparecieron otras de color rosado era indudable que Dragosani era capaz de matar Vladi debía intentar satisfacer sus demandas escúcheme dijo y trataré de explicárselo como mejor pueda después después usted deberá decidir qué hacer con esta información cuando miro a un hombre cuando intento ver su futuro habitualmente percibo una línea recta de color azul que se extiende hacia adelante es como una línea trazada sobre una hoja de papel de arriba a abajo si quiere llámele la línea de la vida su longitud me permite calcular la duración de la vida del hombre de las anormalidades y desviaciones puedo deducir algunos de los acontecimientos futuros y cómo le afectarán la línea de Borowitz termina mañana al final hay un rizo que indica un problema físico el ataque al corazón sé que usted estará implicado porque su línea de la vida cruza la de Borowitz y continúa sola hacia adelante sí pero por cuánto tiempo preguntó Dragosani ¿qué sucederá mañana por la noche Igor? ¿es ese el final de mi línea? Vladi se estremeció su línea es completamente diferente respondió por fin no sé cómo interpretarla hace seis meses Borowitz me pidió que la leyera semanalmente y le pasara la información lo intenté pero fue imposible usted tenía tantas desviaciones en la línea de su vida Dragosani que no pude decirle nada había rizos y vueltas que jamás había visto además a medida que pasaban los meses lo que había comenzado como una línea única comenzó a dividirse y se abrió en dos líneas paralelas la nueva no era azul sino roja otra cosa que tampoco había visto nunca en cuanto a la línea original la más antigua poco a poco también se volvió roja usted es como dos gemelos unidos Dragosani no encuentro otra manera de explicarlo y mañana sí mañana por la noche una de sus líneas termina la mitad de mí morirá pensó Dragosani y en voz alta preguntó la roja o la azul la roja morirá el vampiro Dragosani sintió que su esperanza renacía pero sofocó la alegría que sentía en lo más profundo de su ser ¿y qué sucede con la otra línea? Blady hizo un gesto de incertidumbre como si no encontrara la manera de explicarlo eso es lo más raro de todo se trata de algo que simplemente no puedo explicar la otra línea pierde su color rojo y forma un rizo se dobla hacia atrás y se une con la primera en el punto exacto en que comenzaron a dividirse Dragosani se reclinó en el asiento y cogió su vodka lo que Blady le había dicho no era satisfactorio pero era mejor que nada he sido muy duro con usted Igor dijo y lo siento puedo ver que se ha esforzado por mí y se lo agradezco pero me ha dicho que lo de mañana será algo grande y puedo deducir que probablemente ha leído el futuro de las otras personas que estarán en el chateau de manera que quiero saber cuán grande será el asunto Blady se mordió el labio camarada la respuesta no le agradará le advirtió dígamela de todas formas será una destrucción casi total una fuerza un poder descenderá sobre el chateau Bronizzi y traerá la devastación que que solo podía ser Harry que no existía otra amenaza dragosani se puso de pie cogió su abrigo y se dirigió a la puerta ahora ahora tengo que irme Igor dijo y le estoy muy agradecido no olvidaré lo que ha hecho por mí créame y si ve algo nuevo le agradecería que por supuesto dijo Blady y respiró aliviado lo acompañó hasta la puerta y en el momento en que dragosani salía le preguntó qué le pasó a Max Batu camarada era una pregunta peligrosa pero tenía que hacerla dragosani se detuvo un paso más allá del umbral y se dio la vuelta Max ah ya lo sabe entonces bueno fue un accidente ya dijo Blady e hizo que sí con la cabeza era lo que yo suponía cuando se quedó solo Blady acabó la botella de vodka y se quedó meditando hasta muy tarde pero cuando un reloj dio la medianoche el vidente se puso en pie y decidió transgredir su propia regla lanzó deprisa su mente hacia el futuro siguió su propia línea de la vida hasta su inevitable final sería dentro de tres días y acababa con un violento desgarrado garabato Blady comenzó luego a empaquetar unas pocas cosas y a prepararse para huir lo que ocupaba el primer lugar en su mente era el pensamiento de que una vez muerto Borowicz dragosani iba a ser el director de la organización E o al menos de lo que quedara de ella podían decir lo que quisieran de Gregor Borowicz pero al menos era humano en cuanto a dragosani Blady sabía que nunca podría trabajar a sus órdenes muy bien pudiera suceder que dragosani muriese mañana por la noche pero ¿qué pasaría si no ocurría? la línea del necromante era tan confusa tan extraña no Blady solo podía hacer una cosa debía intentar evitar lo inevitable y a casi 1600 kilómetros de allí en una oscura atalaya sobre el muro de Berlín una ametralladora esperaba a Igor Blady él no lo sabía pero su futuro y el del arma ya se dirigían hacia un punto común se encontrarían exactamente a las 10 horas y 32 minutos de la noche dentro de tres días dragosani se dirigió a su piso desde allí llamó al chateau Bronitsi y pidió hablar con el oficial de guardia le dio el nombre y la descripción de Harry Keogh para que lo transmitiera enseguida a todos los aeropuertos y puestos fronterizos de la Unión Soviética junto con la información de que Keogh era un espía de Occidente y debía ser arrestado inmediatamente o muerto si oponía resistencia la KGB se enteraría de esto claro está pero a dragosani no le importaba si ellos cogían a Keogh vivo no sabrían qué hacer con él y tarde o temprano caería en manos de dragosani y si lo mataban ese sería el final del asunto en cuanto a las predicciones de Vladi dragosani creía en ellas pero no de manera absoluta Vladi insistía en que no se podía cambiar el futuro pero dragosani opinaba lo contrario solo uno de ellos tenía razón pero hasta mañana por la noche no sabrían cuál de los dos en todo caso el jaleo pronosticado en el chateau Bronizzi quizá no tuviera nada que ver con Harry Keogh así pues todo debía continuar tal como lo había planeado después de transmitir la información al chateau dragosani bebió otra copa una bien grande esta vez algo poco habitual en él y por último se acostó estaba agotado y durmió hasta bien entrada la mañana a las 11 y 40 aparcó su volga en un bosquecillo junto a la carretera principal a unos 800 metros de la dacha más cercana se subió el cuello del abrigo y se dirigió a pie a su copca justo antes de mediodía se desvió por una huella cubierta de nieve y se internó en una zona boscosa paralela al curso del río hasta llegar a la dacha de Borowitz con una sonrisa implacable recorrió deprisa el sendero empedrado que llevaba a la puerta y llamó mientras esperaba olfateó el olor a humo de leña que se percibía en el aire helado los finos pelos de su nariz crepitaron pero los carámbanos medio derretidos que colgaban del techo de la dacha le indicaron que la temperatura ya estaba subiendo la nieve se derretiría muy pronto y las huellas de Dragosani se borrarían no habría nada que lo relacionara con este lugar se oyó un ruido de pasos lentos que venían del interior y la puerta se abrió apenas pálido despeinado y con los ojos enrojecidos Borowicz se asomó parpadeante a la luz del día Dragosani dijo con el gesto ceñudo no le dije que no me molestaran yo camarada general lo interrumpió Dragosani es un asunto de verdadera urgencia Borowicz se hizo a un lado y abrió la puerta de par en par entre entre rezongó pero sin su acostumbrada ferocidad el general estaba solo en la dacha desde hacía una semana ya no parecía un hombre vigoroso su dolor era verdadero y lo había convertido en un anciano fatigado todo lo cual era muy conveniente para los fines de Dragosani entró en la casa y siguió Borowicz por un corto pasillo y después de atravesar una arcada con cortinas entraron a un saloncito donde yacía amortajada Natasha Borowicz la mujer había sido una campesina de aspecto agradable pero muerta parecía fea y vulgar semejaba a una vela gruesa y mal hecha la cera del rostro arrugada y la mecha de los cabellos opaca y desgreñada Borowicz le acarició el rostro rígido e inclinó la cabeza pero no pudo ocultar una lágrima que brilló en la comisura de su ojo luego condujo a Dragosani a un salón comedor que éste ya conocía y le ofreció un asiento cerca de una ventana la única que estaba abierta de todas las de la dacha Dragosani con una silenciosa inclinación de cabeza rehusó sentarse y miró a Borowicz que se dejó caer pesadamente en un sillón prefiero quedarme de pie dijo el nigromante esto no nos llevará mucho tiempo una visita relámpago gruñó Borowicz sin demostrar ningún interés podría haberme esperado Dragosani mañana se llevarán para siempre a mi Natasha y después volveré a Moscú y al Chateau Bronizzi que es eso tan urgente que lo trae por aquí me dijo que su viaje a Inglaterra había sido un éxito lo fue pero ha sucedido algo desde entonces sí camarada general dijo Dragosani Gregor no quiero que me haga preguntas solo que me diga algo recuerda una conversación que tuvimos hace tiempo sobre el futuro de la organización E usted dijo que algún día iba a decidir quién lo sucedería en el cargo cuando se retirase y dijo que lo decidiría entre Igor Blady y yo Borowitz lo miró con cara adusta y expresión de incredulidad de modo que por eso está aquí gruñó con que era un asunto de la máxima urgencia ¿no? se piensa que ya estoy listo para dejarle el camino libre ¿o acaso cree que ya es hora de que me jubile? ahora que Natasha ha muerto debería desaparecer por el foro ¿verdad? el general se hirguió en su asiento y en sus ojos apareció algo del fuego al que Dragosani estaba acostumbrado pero en esta ocasión Dragosani no se inclinó respetuoso ante su jefe le dije que no debería hacerme preguntas le recordó ahora soy yo quien exige respuestas Gregor dígame ¿ya ha decidido quién lo reemplazará? y si lo ha hecho ¿ha comunicado esta decisión a alguien? Borowicz estaba asombrado y ofendido ¿cómo se atreve? preguntó Iracundo Dragosani creo que usted olvida quién soy yo y quién es usted y al parecer también ha olvidado o ha decidido ignorar el hecho de que estoy de duelo ¿es usted odioso Dragosani? y en respuesta a sus preguntas le diré que no no he comunicado a nadie ni he dejado escrito nada porque no hay nada que comunicar ni escribir yo continuaré dirigiendo la organización E por mucho tiempo puedo asegurárselo además si decidiera elegir un sucesor usted no tiene desde este momento la menor posibilidad de serlo el general se puso de pie estremecido de furia y ahora mueva su maldito culo y váyase de aquí antes de que Dragosani se quitó las grandes gafas oscuras que llevaba puestas Borowicz lo miró a la cara y se quedó consternado ante la metamorfosis que había sufrido ese hombre que estaba ante él no parecía Dragosani y esos ojos esos increíbles ojos escarlata voy a jubilarlo Gregor musitó Dragosani pero después de tantos años de trabajo no se irá con las manos vacías Dragosani se agazapó y sus hombros y espalda parecieron encorbarse con una grotesca vida propia que me va a jubilar dice Borowicz intentó retroceder pero el sillón se lo impidió usted me va a jubilar Dragosani asintió abrió sus grandes mandíbulas y sonrió exhibiendo unos colmillos que parecían guadañas tenemos un regalo de despedida para usted Gregor tenemos usted y quien más graznó Borowicz yo y Max Batu respondió Dragosani y en el instante siguiente Borowicz tuvo el infierno ante sí después fue como si un mulo le hubiera dado una coza en el pecho voló hacia atrás los brazos muy abiertos golpeó contra el muro y cayó sobre él cayeron algunos pequeños estantes y retratos que había colgados en la pared Borowicz se llevó las manos al pecho luchó para controlar sus piernas que parecían de goma e intentó levantarse respiraba con dificultad y sentía el corazón destrozado se daba cuenta de lo que Dragosani le había hecho aunque no sabía cómo por fin se puso de pie esclamó y tendió sus temblorosas manos hacia el negromante y Dragosani lanzó contra él su saeta psíquica una y otra vez el primer golpe lanzó a Borowicz contra el sofá aplastado como una mosca consiguió levantarse de nuevo para terminar la última palabra que pronunciaría en vida y la segunda saeta le dio de lleno Sani todo había acabado el antiguo jefe de la organización E estaba completamente muerto y su cadáver mostraba todos los síntomas de un ataque al corazón perfecto aprobó Dragosani miró a su alrededor la puerta de un armario estaba abierta y dentro se veía una vieja máquina de escribir papel sobres y otros efectos de escritorio Dragosani sacó la máquina y la colocó sobre una mesa puso una hoja de papel en blanco y escribió trabajosamente me encuentro mal creo que es el corazón la muerte de Natasha me ha afectado mucho creo que estoy acabado como aún no había designado a mi sucesor lo hago ahora el único hombre en quien se puede confiar para que continúe mi obra es Boris Dragosani es absolutamente leal a la Unión Soviética y al jefe del partido temo que mi final esté muy cerca y quisiera también que mi cadáver fuera entregado a Dragosani él conoce mis deseos al respecto Dragosani sonrió mientras deslizaba dos o tres interlineados hacia arriba la hoja de papel releyó la nota cogió una pluma e imitando la letra de Borowitz firmó G.B. al final de la última línea luego limpió con un pañuelo el teclado de la máquina y la llevó hasta el sofá se sentó junto al muerto le cogió las manos y apoyó suavemente sus dedos durante unos segundos sobre las teclas de la máquina y todo el tiempo Borowitz parecía mirarlo con sus saltones ojos sin vida ya está todo hecho Gregor dijo Dragosani mientras llevaba la máquina de vuelta a la mesa ahora me voy pero no me despediré de ti nos encontraremos de nuevo después de que te descubran muerto la cita es en el Chateau Bronizzi y me entregarás todos tus secretos Gregor Borowitz eran las 12 y 25 de la mañana cuando Dragosani salió de la dacha y se dirigió a su coche como era sábado había menos gente de la habitual en el Chateau Bronizzi pero los guardias apostados en la muralla exterior inspeccionaron concienzudamente a Dragosani y comunicaron su llegada al interior del Chateau el oficial de guardia lo estaba esperando en el edificio principal vestido con el mono gris cruzado por una banda amarilla en diagonal que constituía el uniforme del Chateau se adelantó a saludar a Dragosani buenas noticias camarada dijo mientras acompañaba a Dragosani hacia el edificio y le abría la puerta para que pasara tenemos noticias del agente británico de ese tal Harry Keogh Dragosani enseguida lo cogió por el hombro con un apretón inesperadamente vigoroso el otro se desprendió y miró con curiosidad a Dragosani ¿qué sucede camarada? ¿pasa algo malo? sí hemos capturado a Keogh ¿no? gruñó Dragosani pero no fue usted con quien hablé anoche no camarada mi compañero terminó su turno pero he leído su informe y yo estaba aquí esta mañana cuando llegaron las noticias de Keogh Dragosani miró de cerca a su interlocutor era delgado y de hombros encorvados un tipejo insignificante y sin embargo convencido de su importancia no era un PES el oficial de guardia era un simple empleado del chateau un administrativo eficiente pero un poco pomposo demasiado presumido y pagado de sí mismo para el gusto de Dragosani venga conmigo dijo fríamente podrá contarme lo de Keogh por el camino Dragosani seguido por el oficial de guardia recorrió los pasillos del chateau y por último subió las escaleras que llevaban a las oficinas privadas de Borowitz el oficial que lo seguía a duras penas le pidió camarada vaya un poco más despacio o me quedaré sin aliento y no podré contarle nada Dragosani continuó sin aminorar el paso ¿qué sucede con Keogh? preguntó por encima del hombro ¿dónde está? ¿quién lo tiene? ¿lo traerán al chateau? no lo tiene nadie camarada sabemos dónde está nada más se encuentra en Alemania del Este en Leipzig entró por Checkpoint Charlie en Berlín con una visa de turista en ningún momento intentó esconder su identidad es muy extraño está en Leipzig desde hace tres o cuatro días parece que ha pasado casi todo el tiempo en un cementerio es evidente que esperaba a un contacto dragosani dragosani se detuvo y miró al otro con desprecio evidente dijo usted camarada permítame decirle que con ese tipo nada es evidente ahora venga a mi despacho que le daré instrucciones un instante después el oficial de guardia siguió dragosani a la antesala del despacho de borowitz su despacho se asombró el oficial el secretario de borowitz un joven de gruesas gafas y prematura calvicie estaba sentado a su mesa y alzó la vista sorprendido dragosani le señaló con el pulgar la puerta abierta y le dijo usted fuera espéreme afuera llamaré cuando lo necesite ¿cómo? el hombre estupefacto se puso de pie camarada dragosani esto no puede ser yo dragosani se inclinó lo cogió por la mejilla y lo arrastró por encima de la mesa volcando plumas lápices y papeles el secretario entre quejidos salió despedido por la puerta abierta y dragosani antes de soltarlo le dio un puntapié en el trasero proteste ante gregor borowitz cuando lo vea le dijo con tono cortante hasta entonces obedezca mis órdenes o lo haré fusilar dragosani continuó hacia el despacho de borowitz con el asustado oficial de guardia pegado a sus talones sin detenerse a pensarlo dragosani se sentó en la silla de borowitz tras el escritorio y miró fijamente al oficial de guardia dígame ¿quién vigila que ojo? el hombre completamente intimidado comenzó a hablar tartamudeando yo yo nosotros la grepo consiguió decir por fin lo vigila la grenz polisei la policía alemana de fronteras sí sí ya sé quién es la grepo dijo señor dragosani está bien me han dicho que son muy eficientes preste atención estas son mis órdenes de parte de borowitz deben apresar que ojo si es posible vivo eso es lo que ordené anoche y odio repetir las cosas pero no tienen de qué acusarlo camarada dragosani explicó el oficial de guardia no está en la lista de personas buscadas y hasta el momento no ha hecho nada malo se lo acusa se lo acusa de asesinato dijo dragosani mató a uno de nuestros agentes en inglaterra de todas formas lo apresarán y si esto es muy difícil ordeno que lo maten y también ordené esto anoche el oficial de guardia se sintió acusado e intentó disculparse pero esos policías son alemanes camarada y hay alemanes que todavía creen que se gobiernan a sí mismos comprende lo que quiero decir no dijo dragosani no lo comprendo utilice el teléfono de la habitación vecina y llame al cuartel general de la Grenzpolis en Berlín yo hablaré con ellos el oficial de guardia se quedó mirándolo con la boca abierta ahora gritó dragosani y cuando el hombre salía le dijo y dígale a ese popalicón de afuera que entre cuando el secretario de borowitz entró dragosani dijo siéntese y escuche hasta que vuelva el camarada general el jefe soy yo que sabe sobre el funcionamiento de este lugar lo sé casi todo camarada dragosani respondió el otro todavía pálido y atemorizado y cubriéndose la mejilla con una mano el camarada general delegaba muchas cosas en mí recursos humanos que quiere saber camarada dra termine con eso lo interrumpió dragosani basta de camarada llámeme dragosani sí dragosani con qué recursos humanos contamos en este momento aquí en el chateau ahora mismo un pequeño grupo de pes y tal vez y tal vez una docena de guardias de seguridad hay algún sistema de llamadas claro dragosani muy bien quiero que haya en el chateau al menos 30 hombres y los quiero antes de las 5 de la tarde tienen que estar aquí nuestros mejores telépatas y clarividentes incluido y gorblady puede encargarse de esto podemos reunir a estos hombres para las 5 de la tarde el otro asintió enseguida sí dragosani estoy seguro de que sí faltan más de 3 horas manos a la obra pues cuando dragosani se quedó solo se sentó en su silla y puso los pies sobre la mesa pensó en lo que estaba haciendo si los alemanes orientales apresaban a Keogh especialmente si lo mataban en cuyo caso dragosani debería asegurarse de que el cadáver le fuera entregado a él personalmente quedaba eliminada la posibilidad de que fuese la causa del anunciado disturbio en todo caso era muy difícil que Keogh pudiera llegar al chateau desde Leipzig en tan pocas horas dragosani quizá debería concentrarse en alguna otra posibilidad pero ¿cuál? ¿sabotaje? ¿empezaba a alentarse finalmente la guerra fría entre las organizaciones E? ¿habría encendido el asesinato de Sirkinan Gormley una mecha de combustión lenta preparada desde hacía largo tiempo? ¿pero qué podía dañar el chateau? el lugar era una fortaleza impenetrable ni sin cuenta Keogh podrían pasar la muralla dragosani cada vez más tenso y furioso consigo mismo se impuso no pensar más en Keogh no, sin duda la amenaza venía de otra parte pensó un poco más en las fortificaciones del chateau dragosani nunca había entendido del todo la necesidad de fortificar el chateau pero ahora se alegraba de que estuviera tan bien defendido claro está que el viejo Borowicz había sido un soldado mucho antes de crear la organización E era un experto estratega y sin duda tenía sus razones para insistir en este grado de seguridad ¿pero aquí? ¿a dos pasos de Moscú? ¿qué había temido Borowicz? ¿una sublevación? ¿problemas con la KGB quizás? ¿o era simplemente una obsesión del viejo guerrero un resabio de sus días de combates políticos y militares? claro que ésta no era la única plaza fortificada de la Unión Soviética los centros de investigación espacial las estaciones de investigación nuclear y plasmática y los laboratorios para la fabricación de armas químicas y biológicas eran todos lugares de máxima seguridad prácticamente inexpugnables Dragosani soltó un bufido ¿cómo le habría gustado tener aquí a Borowicz? en su quirófano del piso de abajo estirado sobre una mesa de acero con las tripas colgando y todos sus secretos al descubierto pero ya llegaría ese momento cuando por fin encontraran el cadáver del viejo bastardo ¡Camarada Dragosani! la voz del oficial de guardia que lo llamaba desde la habitación vecina lo arrancó de sus pensamientos tengo aquí a los cuarteles generales de la Crepo le comunico con ellos muy bien dijo Dragosani y hay algo más que puede hacer mientras yo hablo por teléfono quiero que revisen el chateau de arriba a abajo sobre todo los sótanos tengo entendido que abajo hay habitaciones en las que nadie ha entrado quiero una inspección exhaustiva de todo el chateau busquen bombas, artefactos incendiarios cualquier cosa que parezca sospechosa y quiero que lo hagan tantos hombres como sea posible especialmente P.E.S. ¿entendido? sí camarada muy bien y ahora déjeme hablar con los malditos alemanes eran las 3 y 15 minutos de la tarde en Leipzig y en el cementerio de la ciudad hacía un frío poco menos que ártico Harry Keogh con el cuello del abrigo alzado y un termo de café sobre las rodillas vacío desde hacía rato estaba sentado junto a la tumba de August Ferdinand Mobius y había perdido las esperanzas había tratado de aplicar sus dotes P.E.S. su talento metafísico a las igualmente conjeturales propiedades del espacio-tiempo modificado y de la topología cuatridimensional pero había fracasado la intuición le decía que era posible que en efecto podía conseguir que una banda de Mobius se deslizara de forma oblicua en el tiempo pero la mecánica de la cosa eran bloques grandes como montañas que sencillamente no podía trepar su conocimiento intuitivo de las matemáticas y de la geometría no euclediana no era suficiente se sentía como un hombre a quien han dado la ecuación E igual mc al cuadrado y luego le piden que la pruebe mediante la producción de una explosión atómica pero sólo con la mente como convertir números incorpóreos matemática pura en hechos físicos no basta con saber que una casa necesita 10.000 ladrillos no se puede construir una casa de números se necesitan los ladrillos a Mobius le era muy fácil enviar su mente incorpórea más allá de las estrellas más lejanas pero Harry Keogh era un hombre físico tridimensional de carne y hueso supongamos de todas formas que tenía éxito y descubría cómo teletransportarse desde un hipotético punto a a un hipotético punto b sin cubrir físicamente el espacio que media entre ambos ¿qué haría entonces? ¿a dónde iría? ¿y cómo sabría que había llegado? eso parecía tan peligroso como lanzarse desde un acantilado para demostrar la ley de la gravedad desde hacía días este problema había ocupado casi por enteros sus pensamientos había comido y bebido y dormido sí y atendido a todas sus necesidades naturales pero nada más y el problema continuaba sin resolver el espacio-tiempo continuaba sin torcerse para él las ecuaciones seguían siendo oscuros garabatos insondables en las manoseadas páginas de su mente la ambición de imponer su ser físico dentro de una estructura metafísica era digna de encomio, ciertamente pero ¿cómo realizarla? usted necesita un estímulo Harry dijo Mobius introduciéndose en los pensamientos del joven por decimoquinta vez ese día personalmente creo que eso es todo lo que le falta al fin y al cabo la necesidad es la madre del invento usted sabe qué quiere hacer y yo creo que tiene lo que hace falta la habilidad intuitiva necesaria aunque todavía no haya encontrado la solución pero no tiene una buena razón que lo motive eso es todo lo que necesita ahora el aguijón adecuado el estímulo que lo llevará a dar el último paso Harry asintió con su mente es posible que tenga razón dijo sé que lo haré solo que yo es algo parecido a dejar de fumar uno puede y no puede y a veces uno puede hacerlo cuando ya es demasiado tarde cuando está muriendo de cáncer pero yo no quiero esperar tanto quiero decir tengo todas las nociones de matemáticas toda la teoría tengo la intuición pero no tengo la necesidad aún no la tengo o el estímulo si prefiere darle ese nombre permítame que le cuente cómo me siento estoy sentado en una habitación bien iluminada que tiene una ventana y una puerta miro por la ventana y afuera está oscuro lo estará siempre no la oscuridad de la noche sino algo más profundo que nunca se acaba es la oscuridad de los espacios entre los espacios sé que en algún lugar hay otras habitaciones mi problema es que no sé hacia dónde dirigirme si salgo por esa puerta la oscuridad me rodeará seré parte de ella puede que no sea capaz de regresar aquí o a cualquier otro lugar de la tierra no se trata tanto de que no pueda ir sino más bien de que no quiero pensar sobre lo que encontraré allí tengo la sensación de que el viaje será una extensión de las otras cosas que puedo hacer pero una extensión que no he probado nunca soy como un polluelo en el huevo y romperé el cascarón cuando ya no me quede más remedio ¿con quién está hablando señor Keogh? preguntó una voz que no era la de Moebius una voz fría e inexpresiva aunque llena de curiosidad ¿qué dice? Harry Keogh sobresaltado alzó la vista los hombres eran dos y era evidente quiénes y qué eran Harry los habría reconocido al primer vistazo aún sin saber nada de espionaje o de los conflictos políticos entre el este y el oeste la presencia de los dos individuos le dio más frío que el viento helado que barría el desierto cementerio y levantaba hojas muertas y trozos de papel por entre las tumbas uno era muy alto y el otro bajo pero sus abrigos grisverdosos los sombreros de ala baja y las gafas de fina montura eran tan iguales que les daban la apariencia de gemelos en todo caso eran gemelos en sus inclinaciones sus pensamientos y sus mezquinas ambiciones su atuendo delataba lo que eran sin posibilidad de error policías probablemente de los servicios secretos ¿qué dice? preguntó Harry de nuevo y se puso de pie creo que estaba hablando otra vez conmigo mismo lo siento pero lo hago siempre es un hábito que tengo de modo que hablaba consigo mismo repitió el hombre más alto e hizo un gesto negativo con la cabeza no, no lo creo hablaba con un fuerte acento y sus labios muy finos se curvaron en una sonrisa cruel creo que hablaba con otra persona posiblemente un espía como usted Harry dio uno o dos pasos para alejarse de los hombres realmente no sé de qué comenzó a decir ¿dónde está su radio señor Keogh? dijo el hombre bajo luego se adelantó y pateó la tierra de la tumba donde había estado sentado Harry ¿está enterrada aquí? ¿así que se pasa los días hablando consigo mismo? debe de pensar que somos tontos escúcheme farfulló Harry todavía retrocediendo ustedes se han confundido ustedes se han confundido de persona yo un espía eso es una locura soy un turista eso es todo si un turista en pleno invierno un turista que se sienta todos los días en la misma tumba hablar consigo mismo podría inventar algo mejor señor Keogh sabemos de buena fuente que usted es un agente británico y también un asesino y ahora acompáñenos por favor no vaya con ellos Harry dijo la voz de Keenan Gormley en la mente de Harry ¡corra! ¡corra hombre! ¡corra! ¿qué? se asombró Harry ¿Keenan? ¿pero cómo? ¡Harry! querido Harry clamó su madre ¡por favor sé prudente ¿qué? repitió Harry que continuaba retrocediendo para alejarse de los hombres el bajito sacó unas esposas y dijo le aconsejo que no se resista señor Keogh somos oficiales del servicio de contraespionaje de la Grand Policy y ¡pégale Harry! le urgió el sargento Lane en su oído interno ya has calado esos dos sabes cómo vencerlos ataca antes de que lo hagan ellos pero ten cuidado están armados cuando el más bajo se adelantó tres pasos con las esposas Harry adoptó una postura defensiva el alto gritó ¿qué es esto? ¿nos está amenazando? Harry Keogh debería saber que nos han ordenado que lo llevemos con nosotros vivo o muerto el hombre bajo hizo ademán de poner las esposas en las muñecas de Harry en el último instante el joven las hizo a un lado violentamente se volvió a medias y atacó al otro lanzándole una patada que le dio en el pecho le quebró algunas costillas y lo arrojó contra su compañero el agente aullando de dolor cayó al suelo ¡no puedes ganar Harry! insistió Gormley ¡no podrás de esta manera! tienes razón intervino James Gordon Hannan esta es tu última oportunidad Harry y tienes que aprovecharla aunque venzas a estos dos habrá otros no puedes hacerlo así Harry tienes que utilizar tu talento es más grande de lo que tú crees yo no te enseñé nada de matemáticas simplemente te enseñé a utilizar lo que tú ya sabías pero tu potencial continúa sin ser explotado hombre tú conoces fórmulas que yo ni siquiera había soñado en una ocasión le dijiste algo parecido a mi hijo ¿recuerdas? Harry se acordaba de repente extrañas ecuaciones destellaron en la pantalla de su mente se abrieron puertas donde antes no las había su mente metafísica se expandió y se apoderó del mundo físico ansiosa por doblegarlo a su antojo Harry oía a la gente caído gritar de furia y dolor vio al hombre alto cuando sacaba un feo revólver de cañón recortado pero las puertas de la dimensión espacio-tiempo de Mobius estaban impresas por encima de la imagen del mundo real al alcance de Harry y sus oscuros umbrales parecían llamarlo eso es Harry cualquiera le servirá gritó Mobius no sé a dónde ir le respondió Harry buena suerte Harry buena suerte Harry buena suerte Harry gritaron Gormley Hannan y Lane casi al unísono el revólver que esgrimía el agente más alto escupió fuego y plomo Harry se volvió sintió un aliento cálido contra su nuca y alguien lo cogió furioso por el cuello del abrigo el joven tironeó se revolvió dio puntapiés y sintió una profunda satisfacción cuando su pie se estrelló contra la cara y el hombro del agente más alto el hombre cayó y su revólver golpeó contra el duro suelo el policía maldiciendo y escupiendo sangre y dientes se arrastró cogió el arma con las dos manos y se agazapó preparándose a atacar de nuevo Harry vio por el rabillo del ojo una puerta en la banda de Mobius estaba tan cerca que si extendía la mano podría tocarla el hombre alto gruñó algo incomprensible y apuntó el arma en dirección a Harry Harry se la hizo saltar de un golpe cogió al hombre por el brazo tiró de él hasta que perdió el equilibrio y lo lanzó por la puerta abierta el agente alemán ya no estaba allí el eco de un horrible aullido que se desvanecía llegó desde ninguna parte era el grito de los condenados la queja de un alma perdida para siempre en la oscuridad definitiva Harry oyó el grito y se estremeció pero solo por un brevísimo instante y de inmediato cubriendo los últimos ecos del aullido se oyeron voces que daban órdenes un grupo de hombres se acercaba escondiéndose de tumba en tumba dispuestos a rodearlo Harry supo que si iba a utilizar las puertas tenía que hacerlo ahora mismo el agente herido sostenía un revólver con manos que temblaban como gelatina sus ojos estaban muy abiertos en una expresión de asombro ante lo que había visto el hombre no sabía si se atrevería a apretar el gatillo para matar a Harry Harry no le dio tiempo para que se lo pensara le hizo saltar el revólver de un puntapié hizo luego un alto de una décima de segundo y dejó que las pantallas de su mente exhibieran una vez más la fantástica fórmula los atacantes se acercaban una bala golpeó el mármol de la tumba y saltaron unas chispas sobre el mármol de la tumba de Mobius flotaba impresa una puerta Harry pensó que era muy conveniente y se zambulló en ella de cabeza el agente germano oriental herido lo vio irse desaparecer dentro de la tumba los demás hombres llegaron todos juntos las armas preparadas para disparar los agentes se detuvieron en seco miraron a su alrededor con ojos fríos y experimentados el agente herido le señaló la tumba el hombre yacía allí con las costillas rotas el rostro muy pálido y señalaba en silencio la tumba de Mobius estupefacto no atinaba decir una sola palabra el viento helado continuaba ululando Dragosani recibió las malas noticias a las 4 y 45 de la tarde Harry Keogh estaba vivo no habían conseguido apresarlo y se había escapado había empleado medios desconocidos para huir o en todo caso los relatos al respecto eran tan confusos que no se podía sacar nada en limpio pero un agente había desaparecido otro estaba herido de gravedad y los alemanes del este estaban furiosos y querían saber con quién o con qué tenían que enfrentarse bueno que protestaran e hicieran preguntas también Dragosani habría querido saber con qué tenía que enfrentarse él de todas formas ahora el problema era suyo y el tiempo se le echaba encima ya no había duda de que Keogh iba hacia allí y esa misma noche ¿cómo? ¿quién podía decirlo? ¿y cuándo exactamente? era imposible responder a estas preguntas solo una cosa era segura para Dragosani la venida de Keogh pero un solo hombre lanzándose a luchar contra un pequeño ejército una tarea imposible claro está pero Dragosani sabía de la existencia de muchas cosas que los hombres vulgares consideraban imposibles entre tanto el sistema de llamadas de emergencia del chateau había funcionado bien Dragosani tenía todos los hombres que había solicitado e incluso media docena más habían apostado a metralladoras en la muralla en los cobertizos y en los blocaos fortificados construidos en los contrafuertes del chateau los PES trabajaban en los laboratorios en el ambiente que más convenía a sus diversas habilidades y talentos y Dragosani había instalado su cuartel general y centro de operaciones en las oficinas de Borowitz el chateau estaba siendo registrado de arriba a abajo de acuerdo a sus órdenes pero cuando Dragosani se enteró de que Keogh había escapado ordenó que se suspendiera el registro ahora sabía cuál sería el origen del conflicto para entonces se habían explorado exhaustivamente las bóvedas y criptas del chateau se habían levantado y roto suelos de madera y losas de piedras centenarias y sus cimientos habían quedado prácticamente al descubierto tres docenas de hombres pueden causar grandes destrozos en tres horas en especial si les han dicho que sus vidas quizá dependan de eso pero a Dragosani lo que más lo enfurecía era pensar que todo esto se hacía por un solo hombre por Harry Keogh y que habían predicho que él sería la causa del caos y la destrucción eso significaba que Keogh poseía un inmenso poder destructor pero ¿en qué consistía? Dragosani sabía que era un necroscopio y también había visto a una muerta levantarse del lecho de un río y acudir en su ayuda la muerta sin embargo era su madre y el episodio tuvo lugar en Escocia a miles de kilómetros de distancia aquí no había nadie que pudiera luchar por Keogh claro está que si Dragosani estaba tan inquieto siempre podía marcharse del lugar habían predicho que el conflicto sería en el Chateau Bronizzi y únicamente allí pero eso no convenía a sus intereses no solo quedaría como un cobarde sino que entonces no se cumpliría la predicción de Vladi de que el vampiro que había en su interior moriría esa noche y Boris Dragosani deseaba por encima de todas las cosas que ese augurio se cumpliera en cuanto a Vladi los hombres encargados de la llamada de emergencia habían encontrado una nota en su casa que explicaba su ausencia estaba dirigida a su novia y le decía que muy pronto la mandaría a buscar desde Occidente Dragosani con gran satisfacción había enviado la descripción del traidor a todos los puestos por donde podía intentar salir del país sus órdenes eran no darle cuartel y matarlo allí donde lo vieran para salvaguardar la seguridad de la Unión Soviética de modo que Vladi podía considerarse acabado con todo habría corrido mejor suerte quedándose en el chateau Dragosani se preguntaba esto y también si Vladi habría huido aterrorizado por él o por alguna otra cosa algo que su clarividencia le había permitido ver en el próximo muy próximo futuro un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.